Para aquellos que han perdido un amor en ese mes Vamos a hablar de lo nuevo de la música cumbia Oye como dice Suéltala Damas y caballeros ya la escucharon Se llama como duele un adiós Vamos a empezar a bailar la música Lo nuevo de la música cumbia sonidera Comenzamos Buenas noches La gente de Asbury Park, New Jersey, Coronita, Blacklock Abdo Recio dice Esta noche para Malditos Vagos 8, 18, raza loca Desde la urbe de hierro La cámara chambera Los arriesgos Colonia, Los Ángeles Atlixco, Puebla Ese gato poncho Dice la ballena lo dijo A la foca Cuidado cabrón Ya cerró la cabina Llegó la raza loca Para Rienzo, Santo, Domingo Ahí vence ese Dulce Agüero Cachorro, Cuervo Saludos para Cachete Alitas Cuchillo para Necio Jordan Ajá Para Jordan Prince Gota Para ese nique Para la joven Nari Latoso Saludos para Noye Gustavo López Valdano Para Rienzo de Por Vida Esta noche Todos los saliosos Como duele un avión Sabroso Sabroso Como dice Ajá Dice somos como el humo Rubimos y subimos Nadie Nos puede tomar Santa Grifa Llegua Barrio Salud para Pelón Latoso Caraley Cachupán para el barrio Santa Lucía Raza Locota Ese Rocha Cuadrado para Bani Conejo De Tates Salud para Tampos Don Cochango Y todos los que faltaron Raza Locota Esa noche La Raza Loca Guitarras Y el saludo Para Sonido Combo Los Hermanos de Hilo En New York Sabroso Oye como dice Vamos Solo para dos La banda sin nombre Y desde Acatlán Rosario Para Frigones Cien por ciento Piojo De Pinto López La gente de Santa Parzal Sanpeche Si Si Lo dice Lo dice Piojo La gente de Santa Parzal Campeche Termino Vamos Sabroso La gente de Santa Son Son Ajá Para mi compadre Sonido Chapao Que ella es Son Como duele Un adiós Para mi compadre Toddy Martínez La cámara Cha 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 La cámara Cachorca Es Soledad Interior Como duele Un adiós Si César Que valen las luchas Una ciudad Que me quema Sabroso Dice Sendimiento Un kilo de moda Un kilo de coca Ya presente Toda la malita Raza loca Pelomba Rametotes Yoki Gordes Charmin Pollo Aspe Perico Negro Shory Chiva Para Shory Bruja Bimbo Y el sal Mi mundo es gris Pero cuando te vi El sol salió para mi Quítese El momento que quise vivir Para Y ya si te amo Lo dice En Yuska Con mucho Amor Bueno mis amas Y bueno En este programa Uno de los temas Para toda la gente Que nos acompaña En este día Estamos comenzando Buenas noches Dicen de esquina Dicen de esquina De mi barrio Hay una Lina pintada Los que se meten Con mi barrio Le van a chingada Muy bien Buenas raza loca En este día Progreso Nada más tengan Cuidadito Y con la cámara Ahí Y con la cabina Para que no se vayan A mover los cables Vamos a veros En este programa Y bueno queremos Vamos a decirles Que hoy Regresamos Después de Hace como unos ocho años Que estamos En este bonito lugar La presencia De Sonido Combo Si no hay otras citas Mix Hoy contamos Con la participación De nada más menos Que mi compadre Pasión Latino Y nada más menos Que desde México Oco Mix Para todos ustedes